Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez os traigo la guía del dragón como resultado de la votación que realicé a través de Twitter, el cual se hizo entre los jobs que actualmente tengo a nivel 90. El dragón es uno de los jobs más clásicos de la saga de Final Fantasy, siendo incluido como job jugable en Final Fantasy III, aunque durante Final Fantasy II aparecía un grupo de NPCs que se supone que la primera aparición del concepto del job. El dragón es un job de DPS que parte del lancer, pudiendo crearse el personaje como lancer inicialmente o desbloqueando la clase lancer en Old Gridania a las coordenadas 14-6 con la quest Wait of the Lancer, y que tras realizar la línea de quest de tu clase a nivel 30 podrás coger la quest Eye of the Dragon que cogerás en Old Gridania en las coordenadas 14-6. El dragón como DPS actualmente es un DPS que inicialmente puede parecer especialmente lento, pero según se va subiendo de nivel, se convierte en uno de los jobs con más habilidades off global cooldown, convirtiéndolo en un job que a nivel 90 se vuelve bastante rápido a nivel de juego. En este vídeo os voy a explicar cómo funciona el dragón y para ello en la descripción del vídeo tenéis las marcas de tiempo para poder ir saltando entre las distintas partes que más os interesen de esta guía. El dragón fundamentalmente se basa en la utilización de dos combos que a nivel máximo tendrán un total de 5 pasos. Uno de estos combos está destinado únicamente a hacer daño y el otro combo está destinado a ganar un buffo de daño personal y dejar un daño en el tiempo en el enemigo. Así que primero hablemos del combo de daño del dragón que está compuesto por True Thrust, Vorpal Thrust, Heaven's Thrust, Fang and Claw y Walling Thrust. Y antes de hablar de cada una de estas 5 habilidades, comentar que tanto para el combo de daño como el combo de daño en el tiempo, el True Thrust se verá sustituida por Raiden Thrust, que sería una versión mejorada de True Thrust y estará disponible cada vez que hagáis uno de estos combos completos. True Thrust es un ataque de potencia 230. Esta acción cambiará a Raiden Thrust cuando se gane el efecto de Raiden Thrust Ready. Vorpal Thrust es un ataque de potencia 280 cuando se realiza en combo a continuación de True Thrust. Y Heaven's Thrust, que a niveles bajos es Full Thrust, es un ataque de potencia 480 cuando se realiza en combo a continuación de Vorpal Thrust, concediendo el efecto de Sharp or Fang and Claw, lo que te permitirá continuar el combo con Fang and Claw. Fang and Claw es un ataque de potencia 260 que cuando se realiza desde el lateral del enemigo tendrá una potencia de 300 y solo puede utilizarse bajo el efecto de Sharp or Fang and Claw. Cuando lo utilicéis después de Heaven's Thrust, te habilitará el efecto de Enance's Welling Thrust, permitiéndote acabar el combo de 5 pasos con Welling Thrust. Y Welling Thrust es un ataque de potencia 260 que cuando se realiza desde la parte trasera del enemigo tendrá una potencia de 300 y solo podrá utilizarse bajo el efecto de Enance's Welling Thrust. De Raiden Thrust hablaré más adelante, pero primero quiero mostraros el combo de daño en el tiempo que dejará un veneno al enemigo y además te buffará tu propio daño. Este combo consta de True Thrust, Disembowel, Caotic Spring, Willing Thrust y Fang and Claw en este orden, teniendo otra vez en cuenta que True Thrust cambiará por Raiden Thrust cuando tengas el Raiden Thrust ready, es decir, cada vez que acabéis una versión completa del combo, conseguiréis el Raiden Thrust ready y empezaréis con Raiden Thrust en lugar de empezar con el True Thrust. Disembowel es un ataque de potencia 250 cuando se realiza en combo a continuación de True Thrust, que tendrá el efecto Power Surge que incrementará el daño realizado en un 10% y tiene una duración de 30 segundos. Caotic Spring es la evolución de Chaos Thrust y es un ataque de potencia 260 cuando se realiza a continuación de Disembowel, Disembowel viéndose incrementada a esta potencia a 300 si este ataque lo realizáis desde la parte trasera del enemigo dejando un daño en el tiempo en el enemigo de potencia 45 durante los próximos 30 segundos y dándote el efecto de Enance Thrust, la idea es que tratéis de mantener Disembowel y Caotic Spring activos a lo largo de todo el combate, pero esto en la práctica vais a ver que es especialmente sencillo de realizar en el caso del dragón, ya que consiste simplemente en ir alternando los dos combos a lo largo de todo el combate. Simplemente con alternarlos vais a garantizar que vosotros mismos vais a tener el efecto que os da el Disembowel durante todo el combate y que el enemigo siempre va a tener aplicado el daño en el tiempo del Caotic Spring a lo largo de todo el combate. Simplemente en una empezáis haciendo el combo de daño en el tiempo, o sea el que acaba con el daño en el tiempo, y luego hacéis el combo de daño y luego volvéis a hacer el combo de daño en el tiempo y luego volvéis a hacer el combo de daño de verdad y así sucesivamente a lo largo de todo el combate. Obviamente el dragón tiene bastantes más cosas que esto. Cada vez que completéis cualquiera de estos dos combos de 5 pasos correctamente, ganaréis el efecto de Raiden Thrust Ready, que es como os estaba explicando antes, que reemplazará automáticamente el True Thrust por Raiden Thrust en vuestra hotbar. Raiden Thrust es un ataque de potencia 280 que además al utilizarlo te hará ganar un stack de First Mind Focus. Estos stacks son las dos marcas que tenéis en vuestro gouge, que al iluminarse os dará el acceso a uno de vuestros softball cooldown llamado Wind Wind Thrust que obtendréis al llegar a nivel 90. Wind Wind Thrust es un ataque en área en línea recta frontal a tu posición, que el primer enemigo al que impactará será con un ataque de potencia 420 y al resto de enemigos a los que impacte hará un 50% menos de daño. Y antes de hablar de los saltos os voy a comentar el combo en área que consta de 3 pasos y en este orden. Doom Spike, Sonic Thrust y Coerth and Torment. Doom Spike es un ataque de potencia 110 a todos los enemigos en un cono frontal a tu posición. Sonic Thrust es un ataque de potencia 120 cuando se realiza a continuación de Doom Spike a todos los enemigos en una línea recta frontal a tu posición, además de que te activará o renovará el efecto de Power Surge. Y Coerth and Torment es un ataque de potencia 150 cuando se realiza a continuación de Sonic Thrust a todos los enemigos en una línea recta frontal a tu posición. Al utilizarlo te dará el efecto de Draconian Fire que te permitirá empezar de nuevo este combo, pero en lugar de utilizar Doom Spike pues utilizarías Draconian Fury, que es un funcionamiento más o menos equivalente a cómo funcionan los dos combos de Single Target. Simplemente cuando completas el combo en área completo de 3 pasos, pues el primer ataque en lugar de ser el Doom Spike pues será el Draconian Fury. Y Draconian Fury es un ataque que ocupará automáticamente el lugar del Doom Spike cuando se pueda utilizar. Y es un ataque de potencia 130 a todos los enemigos en una línea recta frontal a tu posición. Y ahora vamos a hablar de los saltos y de la mecánica que hay detrás de los saltos, así como de las habilidades relacionadas con el sistema de los saltos. Y aquí es donde reside la gran cantidad de los off global cooldown que tiene el dragón, haciendo que a nivel 90 dé una sensación mucho más rápida que a niveles bajos. Y esto simplemente lo quiero insistir porque si estáis y acabáis de desbloquear al dragón, probablemente el dragón os va a parecer una clase especialmente lenta. Y es normal completamente porque os falta de todo para poder jugarlo correctamente. Y luego cuando vayáis subiendo de niveles vais a ver que cada vez tenéis más botones que pulsar y son botones que vais pulsando entre vuestras habilidades del combo, haciendo que la sensación sea mucho más dinámica y mucho más rápida de lo que sería normalmente. Vuestro salto más básico es High Jump, que es una actualización de Jump. High Jump es un ataque de potencia 400 que hará que tu personaje salte hacia el enemigo volviéndose después de la posición a la que estabas. Esto te dará el efecto de Dive Ready con una duración de 15 segundos. Dive Ready es lo que te permitirá utilizar Mirage Dive. Y Mirage Dive es una habilidad que os permitirá ir abriendo el ojo de vuestro Gautz. Abriéndolo completamente conlleva utilizar Mirage Dive dos veces. Por lo que dos High Jump que hagas podrás utilizar dos veces Mirage Dive y por tanto abrir completamente el ojo. Mirage Dive es un ataque de rango de potencia 200 que como efecto adicional abrirá un poco el ojo de vuestro Gautz. Y solo se puede utilizar bajo el efecto de Dive Ready, el cual ganáis cada vez que utilizáis Jump a niveles bajos o High Jump a partir de nivel 74. Ahora, antes de hablar para qué sirve abrir el ojo, vamos a hablar de una de tus habilidades más importantes, el Gears Kogul. Gears Kogul es un ataque en línea recta frontal a tu posición que realizará un daño de 260 al primer enemigo que impacte y un 30% menos al resto de enemigos. En caso de que el ojo esté completamente abierto, os dará el efecto de Life of the Dargoon. En efecto, cuando el ojo está abierto, Gears Kogul os da el efecto Life of the Dargoon. Lo vuelvo a repetir otra vez, haciendo que durante los próximos 30 segundos, Gears Kogul sea sustituida por Nastron y habilitando la posibilidad de utilizar Star Diver. Nastron es una versión mejorada de Gears Kogul que tan solo tiene un tiempo de recast de 10 segundos a diferencia de los 30 segundos que tiene el Gears Kogul de tiempo de recast. Es también un off-nobal cooldown y tiene una potencia de 360 al primer enemigo que impacte y un 30% menos al resto de enemigos. Y Star Diver es vuestro salto más potente con una potencia de 620 al primer enemigo y un 30% menos al resto de enemigos cercanos. El Star Diver durante la duración de Life of the Dargoon solo lo podréis utilizar una vez. Cada vez que entréis en Life of the Dargoon, la idea es que lancéis 3 veces Nastron y una vez Star Diver para aprovecharlo al máximo. Ahora que conocéis la mecánica principal del dragón, faltan dos saltos por mencionar. Por un lado tenéis Spine Shutter Dive y por el otro lado tenéis el Dragon Fire Dive. Spine Shutter Dive es un off-global cooldown que atacará al enemigo con un ataque de potencia 250, pudiendo acumularse dos cargas, o sea, poder acumular dos utilizaciones de Spine Shutter Dive, las cuales se recargan cada 60 segundos. Este salto te acercará al enemigo dejándote en la posición en la que acabas de realizar el ataque, por lo que funciona como un gap closer de verdad. Esta diferencia de, por ejemplo, el high jump no te devuelve a la posición en la que estabas, te deja en donde acabas. Y lo mismo pasa con Dragon Fire Dive, que te deja en la posición en la que acabas de hacerlo. Es otro gap closer y a pesar de que es en área, en single target también lo utilizarás porque es daño adicional que puedes realizar al enemigo. Este otro salto, que en efecto te acercará inmediatamente al enemigo haciendo un ataque de potencia 300 a todos los enemigos cercanos y tiene un tiempo de recast de 120 segundos. Y ahora hablemos de los buffos que tenéis disponibles, que ya os adelanto que dos de estos buffos hacen del Dragon una de las clases más queridas en Raid. Lance Charge, antiguamente conocido como Blood for Blood, porque yo a veces le sigo llamando el Blood for Blood, porque tiene el mismo icono que tenía el Blood for Blood, es tu mayor buffo personal de daño, incrementando tu daño en un 10% durante los próximos 20 segundos y tiene un recast de 60 segundos. Y Battle Litani es vuestro mejor buffo de área, incrementa el critical hit rate en un 10% de todos los miembros del grupo durante los próximos 15 segundos, y por ese motivo es tan querido el Dragon, porque le encanta a la gente que se aumente un 10% la probabilidad de crítico, tiene un recast de 120 segundos. Y ya os digo que el Battle Litani se nota mucho cada vez que se activa en el aumento de daño que se realiza a un boss de Raid, por ejemplo. Por ese motivo, vuelvo a existir, el Dragon es una clase muy querida en las Raids por el soporte que ofrece gracias a esta habilidad. Y Dragonsite es un buffo que podréis aplicar a vosotros mismos sin seleccionar a alguien, pero lo suyo es aplicarlo a un compañero de vuestro grupo. Al usarlo a un compañero del grupo, le tendrás el efecto de Left Eye, mientras que tú ganarás el efecto de Right Eye. Left Eye aumentará el daño realizado por dicho miembro del grupo en un 5%, mientras que Right Eye aumentará tu propio daño en un 10%. Life Surge es un ataque también muy importante para el dragón. Bueno, además que un ataque es un buffo, que lo que hace es que la siguiente habilidad tipo Weapon Skill que utilicéis, pues le garantizará que el efecto sea crítico. Y tiene una duración de 5 segundos y el efecto no se va a aplicar sobre el daño en el tiempo. Esto ya te está diciendo muchas pistas. Se acumulan dos cargas como máximo y tiene un tiempo recast de cada una de estas cargas de 45 segundos. Lo suyo es utilizarlo con los ataques más potentes que tengas. Es decir, que Life Surge lo normal es utilizarlo con el Heaven's Thrust o utilizarlo en cualquier caso con el último golpe de cada combo, ya que el último golpe de cada combo recibe un incremento de daño con respecto al daño que haría normalmente. Pero lo más recomendable es que siempre, 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 a excepción del opener, lo utilicéis con el Heaven's Thrust para aprovechar al máximo la utilidad de este buffo. Realmente, el grupo este lo meto como utilidades de clase, ya que son habilidades que utilizarás situaciones muy concretas, que son el Elusive Jump y el Piercing Talon, porque son dos habilidades un poco especiales. Elusive Jump es un salto que no realizará ningún tipo de ataque, simplemente te hará saltar hacia atrás, muy útil para utilizarlo tanto para alejarte del enemigo, para evitar que te dé alguna mecánica o cosas de ese estilo, o para acercarte lo antes posible o reposicionarte para alguna mecánica que necesites realizar. Eso ya un poco a vuestro criterio cómo utilizarlo. Pero recuerda que siempre deberás orientar a tu personaje para realizar el salto hacia atrás. Recuerda que es un salto hacia atrás respecto a dónde está mirando tu personaje y no a dónde está mirando tu cámara. Por lo tanto, tened esto en cuenta para evitar cualquier tipo de accidente y no acabar siendo un dragón tanqueando él solo porque os habéis acabado de caer por el borde del escenario, que a mí personalmente me ha pasado unas cuantas veces. Piercing Talon es una habilidad que se debe evitar de utilizar a toda costa. Es un ataque de rango de potencia 150. La idea es usarlo cuando no puedes acercarte al enemigo y de esta manera no perder uptime, pero la realidad es que en casi todos los combates del juego por diseño de esos combates, si aprendes a apurar el tiempo al que ocurre una mecánica en el que te tengas que apartar del enemigo, verás que puedes jugar precisamente con el tiempo del Global Cooldown de tu personaje para simplemente evitar utilizar el Piercing Talon y poder esquivar el área e inmediatamente seguir metiendo el siguiente ataque sin tener que recurrir a esta habilidad. Así que solo utilízalo si sabes que estarás más de 2,5 segundos sin poder acercarte al enemigo a pegar y quieres mantener el uptime a lo largo de todo el combate. Y por último, obviamente como sois melees, vais a tener vuestro set de habilidades de melee. Y estoy hablando de Second Wing, que restaura vuestra vida con una cura de potencia 500 y tiene un tiempo de recast de 120 segundos. Leg Sweep, que lo que hace es stunear al enemigo con una duración de 3 segundos en stun y tiene un tiempo de recast de 40 segundos. Bloodbath, que tiene un tiempo de recast de 90 segundos y lo que hace es convertir una porción del daño físico que realizas en vida y tiene una duración de 20 segundos. Feint lo que hace es reducir la cantidad de daño físico que realiza un enemigo en un 10% y la cantidad de daño mágico que realiza un enemigo en un 5% durante los próximos 10 segundos. Arms Length crea una barrera que anula los efectos de empujón o arrastrar durante los próximos 6 segundos y además de que si un enemigo golpea dicha barrera, recibirá un slow de un 20% cuando la barrera se rompe y tiene una duración de 15 segundos dicho slow que se le aplica al enemigo. Y la Arms Length tiene un tiempo de recast de 120 segundos. Y luego por otro lado tendréis el True North, que lo que hace es anular los requisitos posicionales de tus habilidades que tengan de este tipo de requisitos. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, Fan and Claw o Walling Thrust o el Caotic Spring pues dejas de necesitar hacerlos desde la posición correcta para aprovechar su máxima cantidad de daño si estás bajo el efecto de True North. Y el True North en una duración de 10 segundos puedes acumular dos cargas que se recargan cada 45 segundos. Y ahora que ya os he hablado de las habilidades que tenéis como dragón a nivel 90 y comentado un poco también las habilidades que tendríais antes de ser nivel 90 pues ahora toca hablar un poco de la mecánica de la clase a pesar de que más o menos ya os la dejé medio explicada al explicar las habilidades. El gauch inicialmente veréis que está formado por tres huecos uno de ellos más grande y los otros dos más pequeños. El hueco grande está para visualizar la apertura del Ojo del Dragón lo que ocurre en dos pasos que para cada paso que ende abrirlo tendrás que utilizar el Mirage Dive que es la habilidad que tienes disponible tras utilizar Jump o High Jump a niveles altos concretamente a partir del nivel 74 que obtienes el High Jump y sustituye al Jump. Luego por otro lado los otros huecos representan los stacks de First Mind Focus cada uno de estos stacks se obtendrá al utilizar la habilidad Raiden Thrust o Draconian Fury que respectivamente son las habilidades con las que inicias o uno de los combos de single target o el de área respectivamente, tras haber completado el primer combo completo y esto será lo que os permita utilizar la habilidad Win-Win Thrust. Volviendo al ojo, cuando hayas abierto el ojo completamente al utilizar la habilidad Geir Skogul se activará el Life of the Dragon haciendo que el Gaut se vuelva de color rojo y aparezca una barra que representa el tiempo de Life of the Dragon que os queda en estos momentos, tiempo en el que podréis utilizar las habilidades Nastron y Star Diver. Recordad que durante esos 30 segundos que os dura el Life of the Dragon lo ideal es utilizar siempre el Nastron 3 veces y al menos una vez el Star Diver. Y ya os voy adelantando que dentro de lo que viene siendo la optimización del combate y esto lo hablaré un poquito más adelante otra vez lo suyo también es aprovechar el Life of the Dragon con el efecto del iba a llamarle Blood for Blood pero se llama Lance Charge y el Dragon Sight simultáneamente o en todo caso si no está disponible Dragon Sight porque lo vais a tener alternamente disponible solo con el Lance Charge pero al menos tratad de aprovechar el tiempo del Life of the Dragon con alguno de estos buffos. En esencia, conociendo eso, en Single Target simplemente irás alternando los dos combos en Single Target el timing del buffo que te da el Dismowal y el veneno que dejas como os estaba comentando antes os da perfecto para ir alternando uno y luego el otro y luego uno y luego el otro continuamente mientras que en medio irás utilizando los global cooldown que vayas teniendo disponibles y la verdad es que esto es así porque según acabáis de hacer el opener salvo una pequeña regla que tenéis que aplicar en retrasar el primer Gear Skogul que os active en Life of the Dragon por lo demás una vez hayáis alineado todo simplemente ir tirando todo según os vaya viniendo porque os va a funcionar perfecto es así de sencillo el dragón realmente El opener que os voy a comentar es el de propósito general si queréis investigar más acerca de diferentes variantes del opener os recomiendo visitar el Discord de The Balance en donde tienen un montón de recursos sobre el dragón lo que pasa es que ese Discord está en inglés y parte de la labor de esta guía es traer esa información en español pero la verdad es que si queréis consultar información adicional sobre un montón de otros dragones de habla inglesa y tener información de distintos openers y demás de gente que realmente trabaja muchísimo en optimizar las clases al máximo ahí lo vais a poder localizar bajo la sección de resources y dentro de resources vais a ver que hay un canal que se llama Dragon Resources donde tenéis un montón de información adicional para tratar de aprovechar lo más posible y al máximo la clase del dragón dicho esto nada más se acabe la cuenta atrás de antes de empezar un combate pues empezaréis utilizando el True Thrust y justo después del True Thrust será donde podáis meter la pota y de fuerza en caso de que la vayáis a utilizar seguirás con Disembowel para lanzar el Lance Charge y el Dragon Sight seguido de Caotic Spring y luego lanzaríais el Litany Welling Thrust seguido de Gare Skogul y Life Surge Fang and Claw, High Jump, Raiden Thrust, Dragonfire Dive Dorpal Thrust, Life Surge y Mirage Dive y luego este Life Surge va a ser el que afecte al Heaven Thrust luego el Spine Shatter Dive, Fang and Claw, Spine Shatter Dive Welling Thrust, Raiden Thrust, Green Wind Thrust, Disembowel, Caotic Spring, Welling Thrust y ya estaríais dentro de la rotación normal os recomiendo muchísimo que veáis esta imagen donde os muestro el opener hagáis una captura de pantalla y practiquéis esa secuencia porque aunque yo os diga las habilidades realmente sois vosotros los que tenéis que aprender esta secuencia para poder realizar el opener correctamente y aquí es un poco donde viene el truco del dragón habéis acabado el opener y al poco rato de acabar el opener utilizarás un High Jump que cuando lances el Mirage Dive te va a abrir el ojo completamente y al poco rato vais a tener disponible el Gare Skogul para poder entrar en Life of the Dragon pero en ese momento no va a estar disponible el Lance Charge y lo que debéis hacer en este caso o lo que se recomienda es aguantar esos 15 segundos y guardaros el Life of the Dragon para la llegada del Lance Charge de esta manera cuando vayáis a tener el Lance Charge sí que ya podréis utilizar el Life of the Dragon y estaréis cubriendo gran parte del Life of the Dragon con los efectos del Lance Charge pero es que eso no solo es eso si os fijáis en el opener habéis lanzado el Lance Charge junto con el Dragon's Sight ¿eso qué implica? que siempre que vayáis a activar si habéis hecho eso de retrasar el primer Gare Skogul que os active el Life of the Dragon si lo habéis hecho correctamente y lo habéis alineado con el Lance Charge siempre que vayáis a tener el Life of the Dragon lo vais a buffar con el Lance Charge y siempre que esté disponible el Dragon's Sight el Dragon's Sight se alinea precisamente con el Lance Charge entonces vais a tener un Life of the Dragon que lo vais a buffar con Lance Charge el siguiente lo buffaréis con el Lance Charge junto a la vez con el Dragon's Sight y así sucesivamente a lo largo del combate una vez alineado simplemente utilizando los survival cooldowns según te vayan llegando verás que siempre el Life of the Dragon que es tu mayor burst va a venir junto con el Dragonfire Dave Lance Charge y alternamente con el Dragon's Sight por lo que aprovecharás al máximo dicho buffo bueno, alternamente también el Dragon's Sight se alinea precisamente con el Dragonfire Dave en cuanto a los dos combos en single target básico debes permanecer todo el combate alternándolos como decía antes, si los alternas el buffo de Dyson Bubble y Caotic Spring junto con justo los renovarás cuando se agoten por lo que en el caso del Dragon es muy fácil mantener estos efectos activos en todo momento de hecho a poco que practiques su rotación realmente es el melee más fácil de gestionar a día de hoy ya que una vez se te alinea el Lance Charge o el Life of the Dragon que es lo que se estaba explicando un poquito antes que es lo más complejo y ya os digo que eso es a nivel de optimización porque realmente si vosotros lo utilizáis utilizando todos los otros lados de cooldowns y os vayan llegando vais a hacer muy buen daño pero haciendo esto extra vais a hacer aún más así que tened esto en cuenta y si hacéis esto no es complicado luego mantenerlo y es un esfuerzo adicional que os va a beneficiar muchísimo en el daño que estáis realizando espero que os haya servido de ayuda esta guía espero que sigáis disfrutando de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao